Hola, ¿qué pasa? ¿Mari, que ahora está en el dejo? Vaya, llévese la batalla. ¡Qué coño! ¿Y pero qué ahora está en el dejo? Igual, mal. ¿Qué paquilla? ¿Qué ahora vuelvo? Hacia la una de la tarde del día de hoy se presentó un estructural incendio en una vivienda en el sector de Brisas del Polaco, donde todos los enseres fueron consumidos por las llamas. Afortunadamente, los ocupantes de la misma salieron ilesos, pero con el corazón destrozado, ya que prácticamente quedaron en la calle. Ay, yo no sé, yo no estaba acá en la casa. Cuando la niña me llamó, digo que la casa se estaba encendiendo. Yo no sé más, yo cuando llegué, yo encontré ya todo, toda la gente estaba acá. Yo ya no supe más de nada, ¿cierto, vecina? ¿Y dónde estaban esos hombros? Yo estaba en el puesto de salud. ¿Se le dañó todo? Sí, todo, todo. Mira, la casa está hecha, no, no. No, yo no soy capaz de decir nada. No soy capaz. Aunque por ahora no hay explicación de qué fue lo que provocó el incendio, lo cierto es que varios menores que se encontraban solos en la casa lograron dar aviso a los vecinos, quienes lograron controlar las llamas hasta que llegó el cuerpo de bomberos. Yo me estaba bañando cuando la niña llegó a la casa y me dijo que viniera, que la casa se estaba quemando y yo salí, jabonada, corriendo a ver qué era lo que pasaba y comencé a pedir ayuda. Los vecinos salieron para que colaboraron muchísimo, echaron agua y los niños, yo los saqué para la casa. O sea, ellos salieron y se quedaron en la casa y acá todos, entre todos, colaboramos muchísimo. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos colaboren. ¿Se quedó prácticamente todo? ¿Quedó la señora prácticamente en la casa? Sí, perdió todo, como se dice, todo, todo esto. Bueno, ¿llegó el cuerpo de bomberos a pagar el incendio? Primero llegó la policía y al rato llegó el cuerpo de bomberos. Pero cuando ellos llegaron ya casi todo estaba apagado. Bueno, ¿cuál sería la causa del incendio? Pues, de a mucho, pues no, no sé, la verdad. Los niños como que estaban durmiendo y cuando salió el fuego, no sé, o sea, no, no, no estoy muy bien segura que pasaría. Electrodomésticos, ropa, colchones, camas quedaron calcinados por el fuego. Muchos vecinos nos reunimos y empezamos a tirar agua en baldes. Los bomberos llegaron tarde, como siempre. ¿Usted no decía que eso fue de manera instantánea, que el fuego... Eso fue, eso pasó, fue así en segundos, ¿no? Nosotros no, cuando gritaron salimos corriendo a ver y... Y gracias a Dios, pues pudimos hacer algo a tiempo. ¿Todo destruido prácticamente? Todo, todo, totalmente todo. Nevera, cocina, lavadora, tres televisores, ropa, camas, todo. Colchones, ellos quedaron prácticamente en la calle. Hasta la casa se les quemó. Las paredes se tuvieron que tumbar. Esta familia afectada pide ayuda ahora a las autoridades locales y a la comunidad ocañera para poder superar esta difícil situación. Que me ayuden, que me ayuden, que miren, no se me fue culpa de ninguno, que me ayuden a construir otra vez la casa, no sé por qué pasó esto, no sé. Cualquier aporte, ya sea en materiales o en efectivo, lo pueden hacer llegar hasta las instalaciones del canal comunitario TV San Jorge para poder ayudar a esta familia que ahora lo necesita.